Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si acabas tu mirada que me voy a ver, me ha pasado antes que no puedo ver Cada vez dices que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita, si es que en el principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi pie Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti 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 Gracias por ver el video